Los leones del congreso, no sé qué hacer en la puerta, los leones del congreso. Si pa' llegas en las perras, sobra con los que hay adentro, no sé qué hacer en la puerta. Traigo un fágico de cañas, siempre que vuelvo del huerto, traigo un fágico de cañas pa' colgar a los chorizos que tenemos en España. Que tenemos en España, siempre que ve el poder huerto. El euro y de la peseta, guardaré la despedida. El euro y de la peseta, que por entrar en Europa nos han hecho la brumieta. Nos han hecho la brumieta y con esta me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!